Bien, con Denis Hernández, también portero del equipo de los Cheyennes, esta entrevista patrocinada, nada más y nada menos, que por mochilas Nick Ruto y Cravo en Comercial Osana, más de 200 estilos de mochila con calidad garantizada al mejor precio. Hernández, listo, para mañana, nuevamente, otro duro partido frente al equipo del Juventus. Sí, estamos preparados, hemos tenido toda la semana preparándonos para este juego. Aquí estamos donde todos quieren estar. Este es el escenario que todos querían ver, gracias a Dios se nos dio esta vez. Y estamos listos. Esperaré el apoyo de toda la afición que venga aquí a este polideportivo. ¿Cómo están los muchachos en los entrenamientos duros, la sacada de crista que le pegan todas las noches a ustedes? ¿Cómo están los muchachos? Contármelo para la gente balónica que sepa cómo se están preparando Cheyennes para este bonito espectáculo aquí en el Polideportivo Alexis Arguello. Sí, hemos estado preparándonos muy fuerte toda la semana. Nosotros siempre nos hemos preparado muy fuerte, muy duro. Desde que empieza el lunes hasta viernes que vamos a preparar el juego. Pero todo bien, gracias a Dios, no tenemos carga, no tenemos molestia, los muchachos están enfocados. Y venimos a los que venimos, queremos ganar y queremos sacar el resultado aquí. Lo que tengo es por balónica, ¿cómo está esa portería, mano? Te hemos visto ahí de una forma muy avispada, te golearon la última vez, pero bueno, gracias a Dios, con ese pase magnífico que hiciste, man, se ganó el campeonato. Sí, el último juego, el primer tiempo, no le puedo decir que me fue bien porque me metieron tres, en el segundo tiempo ya hice dos errores. Pero gracias a Dios me reivindiqué dando la última asistencia para el último gol, que fue el que nos regaló el campeonato. Gracias a Dios me han salido las cosas y esta vez estoy trabajando más fuerte para evitar todos esos goles y menos errores. Ok. La invitación a la gente para que vengan a verlos aquí al Polideportivo Alexis Arguello. Sí, invito a toda la afición, a las personas que les gustan el fuxal, que vengan aquí al Polideportivo, un escenario muy bonito, muy grande, y que no se lo pierdan, no se lo queden en sus casas y que vayan a disfrutar del buen deporte. Gracias.